Una mala tarde la tengo cualquiera Un saludo ¿Qué pasa? ¿Cómo? Animales bravidos ¿Qué pasa? No, 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 no. ¡Ute, ute, ute! ¡Ute, ute, ute! Una mala tarde la tiene cualquiera. Durante horas puedo ser capaz de emocionarme en estas calles de andar inmortal, aprendiendo a cada esquina. Solo quiero ser más rápido que ellos, echar como a perder, un día tras otro y un buen trabajo después. Solo quiero ser más rápido que ellos, y no, 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 no. ¡Double King! ¡Relájate aquí! ¡Casi nunca sé dónde estoy! No me importan los días ni la dirección. Te preguntarás, qué coño hago aquí, dispuesto a buscar, pelea si hace falta, porque sé que es un baile salvaje, combate a Malacca. ¡Pero qué está haciendo con el cuerpo humano! ¡Ale, Tommy! ¡Ale, Tommy! ¡Ja! ¡Soy el neón de España! ¡Soy el neón!